La instrucción del caso Cal, que iba llevando a la cárcel a importantes figuras del Partido Socialista Obrero Español o del Ministerio de Interior, es decir, don Rafael Vera o don Ricardo García de Amborenea, era el caso Noticia Estrella del año 1995. El objetivo final, el ministro de Interior, don José Barrio Nuevo. Las confesiones de Amedo continuaban. El 17 de febrero de 1994, era detenida la máxima autoridad antiterrorista de España, el secretario de Estado de Defensa, don Rafael Vera. Y al día siguiente, lo era el que fuera líder del PSOE en Vizcaya, don Ricardo García de Amborenea. Ha quedado claro que la orden de secuestro de Marell que decide, que decide, que recarga de Amborenea, pues con la anuencia de Julián San Cristóbal y con la consulta del, no sé si compense a Barrio Nuevo, eh, que, eh, que recarga de manera, decide, que Barrio Nuevo es el perfecto de mi forma. Sí, está bien, hombre, claro, es que le voy a hacer más. Yo vuelvo la convención de cuando le dicen, eh, ministro, si, 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 si no te va a hacer más le vamos a volver a ella, eh, después de que yo me pongo a, a que se lo cargue. La actitud del juez Garzón era aplaudida de manera entusiasta por el director del Mundo, don Pedro J. Ramírez, mientras que era criticada por el grupo Prisa y Socios. Así, por ejemplo, el director de La Vanguardia, don Juan Tapia, escribía, La sociedad no entiende que un juez que fue candidato socialista hace menos de dos años esté metiendo en la cárcel a otros cargos de interior en base a las declaraciones de dos condenados que ya no están en prisión. Mientras, el hombre de la seguridad durante 11 años, Vera, está en la cárcel. ETA es coherente cuando dice que es una gran noticia. Pero no era solo cosa de prisa. El director de ABC, don Luis María Anzón, también criticó el arresto de quienes consideraba héroes de la lucha antiterrorista. Eso sí, aparte de cargar contra Garzón, el señor Anzón también cargaba contra el presidente, don Felipe González, por no tomar cartas en el asunto. Todas esas personas, durante el tiempo que yo fui ministro en el interés y trabajaba en las personas, que yo creo que era un poco como planteamiento socialmente y muy ilegal. Sin embargo, el caso Páll llegaría aún más lejos cuando las declaraciones de los acusados llegaron incluso hasta el ministro del interior socialista, don José Mariano Nuevo, que sería finalmente procesado en 1996.